Es tiempo de guerra No me importa nada que tenga que ver contigo Si fuiste importante pero todo lo has perdido Hoy no siento nada, al verte solo siento que me reto en ser la panza Y solo de pensar en toditas tus tarugadas, me entra más coraje por tonto las toleraba Y tú solamente te burlabas Hoy me siento alegre, quiero confesarles, se me hace un buen día para enfiestarme Que traigan bebidas, que traigan mujeres, esos son mis gustos, son mis placeres Creo que lo merezco, me siento contento, y es que son muy pocas las oportunidades No más pa' que te fijes, si ya entiendas que te quiero Voy a hablarte más bonito, y bajarle más al pedón No más pa' que te fijes, que lo nuestro si va en serio Ya no pasa del domingo, para hablar bien con mis suegros No más pa' que me captes la intención, y no pienses que es un juego nuestro amor Tomen nota, seriedad, el porte fino se le nota Es pasivo, pero cuando el diablo lo toca la sangre le alborota Atentado, la palabra me ha dejado pensativo La muerte ya lo llevaba de la mano, lo soltó yo y sigue vivo Soy enamorado, tengo un gusto por las plebitas de rancho Por las prepasando, cuando hay tiempo y lo permite el trabajo Y es que el tiempo es caro, casi siempre ando pa' arriba y pa' abajo Hay que aprovecharlo, y billetes ganar Me les voy a presentar Quiero dejar las cosas claras, no me gusta hablar de más No tengo motivo alguno por el cual exagerar No me gustan los enredos Por la veintiuno de marzo ya me miraron pasar Dices que me he equivocado al cambiarte por otra Que comparada contigo ella es muy poca cosa Dicen que la andas buscándome, llego en mi tote ¿Qué tal si yo te dijera que ella la conoce? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!